Hombres motorizados dispararon contra André Felipe Julio Marriaga, 19 años, más conocido como alias Pipecito en el barrio Candelaria Sur de Valledupar. Según testigo, la víctima se encontraba hablando con un hermano y una cuñada en la puerta de su casa, quien fue sorprendido por un sujeto a bordo de una motocicleta y de una mujer que iba como parriera, quien al parecer disparó en cuatro ocasiones contra Julio Marriega, pero solo un proyectil penetró en el brazo izquierdo, por lo que fue llevado hasta un centro asistencial donde se recupera de la herida. De este caso, registrados señalan a un hombre que tiene detención domiciliaria. Familiares desconocen los motivos del atentado criminal que dejó lesionado alias Pipecito.